Cuando se lanza hacia un cuerpo irregular, el ruido de la descarga, los efectos raros de su opción, por cuyo medio derritió una lámina delgada de metal entre dos vidrios planos, trastornó los polos de la aguja imantada, quitó el dorado de un pedazo de madera sin alterar en nada su superficie, el dolor de su sensación que llegaba a causar la muerte a los animales chicos. Todo esto le sugirió a Franklin la idea atrevida de que podría provenir de la materia misma que acumulada en las nubes produce la luz brillante del relámpago, la violenta detonación del trueno y quebranta cuando encuentra en su tránsito, cuando desciende del cielo en busca de su equilibrio en la tierra, deduciendo al fin que había identidad entre la electricidad y el rayo. Se propuso Franklin ensayar la exactitud de su teoría, arrancando el relámpago a las nubes. El primer medio que concibió el efecto fue elevar hasta ellas unas varas puntiagudas de hierro para atraerle, lo que le pareció después impracticable por no hallar un lugar suficientemente elevado, e inventó otro. Construyó una cometa o volantín formado por dos cañas y un pañuelo de seda, poniendo en una de las extremidades superiores una púa de hierro. Lo encumbró con hilo de cáñamo añadido con un cordón de seda, y en el punto de unión del cáñamo, que es conductor de electricidad con la seda, que no lo es, puso una llave para que se acumule en ella el fluido eléctrico, y se manifieste produciendo chispas. Arreglado así su aparato, se dirige Franklin a un prado en un día de tormenta. Levanta en el aire su cometa, lo sujeta al cordón de seda, y se coloca a cierta distancia a observar con ansiedad el resultado de su experiencia. Se pasan algunos instantes y nada sucede. Cree haberse engañado, pero repentinamente la cuerda se pone en tensión y se carga la llave de electricidad. Corre entonces a su cometa, toca la llave con un dedo, se produce una chispa y siente un sacudimiento que puede matarlo, pero que le llena de contento. Su conjetura se convierte en realidad y queda probada. De ese modo, la identidad entre el rayo y la materia eléctrica.